Así es, bueno me encuentro aquí, gracias Lilian, me encuentro aquí con estas bellezas, como ustedes pueden ver, mis hermosos aritos y también los aritos que tiene puesto Lilian. El día de hoy, hoy me encuentro con una invitada muy especial, Amanda Martínez, ella es una mujer emprendedora, luchona, de esas mujeres que nos gustan. Y hoy quiero darle la bienvenida, ¿cómo está? Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Yo muy feliz de tenerla aquí, pues a usted, pero sobre todo de tener todas estas bellezas aquí, que ya no sé ni qué voy a llevarme. O sea, la verdad que todo me encanta, pero quiero hablar un poquito, Amanda, de cómo mujer, su experiencia, cómo decidió usted emprender. Tengo entendido que ha tenido, pues, unas situaciones difíciles en su vida, las cuales tomaron el camino de tener que emprender. Cuéntenme un poquito de sus inicios. Ok, Laura, bueno, yo primeramente soy licenciada en Administración de Empresas, toda mi carrera la hice dentro de la empresa privada, ¿verdad? En el área de recursos humanos, pero luego por ciertas situaciones personales decido salir, ¿verdad?, de la empresa privada, de mi trabajo y decido emprender. Porque en el país, pues, sabemos que las condiciones están un poco duras, ¿verdad?, para encontrar un buen empleo. Y bueno, dije, tengo este don, tengo esta habilidad de elaborar bisutería, ¿por qué no hacerlo como un negocio? Y decido emprender y así es como nace Amanda Accesorios. Nosotros, bueno, yo elaboro toda la bisutería que ustedes pueden ver aquí, desde pulseras, aritos y lo que son collares. Así es, yo creo que ahí hablamos un poquito de que a veces las situaciones negativas de nuestra vida nos impulsan y a veces lo vemos negativo, pero al final no fue negativo, fue algo positivo porque tomamos la decisión de hacer cosas que nunca lo hubiéramos logrado si no hubiera sucedido eso supuesto negativo y ahora, pues, te dedicas solamente a esto. Sí, solamente estoy dedicada a esto, ¿verdad?, trabajo en línea. Y como tú dijiste anteriormente, pues, Dios a veces nos permite estas situaciones para que podamos nosotros crecer y encontrar algo positivo en nuestras vidas. La felicito, ¿verdad?, la verdad es que hay cosas muy lindas y quiero que hablemos un poquito acerca ya de lo que es Amanda Bisutería, o Amanda, ¿cómo le llamas? Amanda Accesorios, en mis redes sociales, ¿verdad?, me pueden encontrar en Facebook como Amanda Accesorios y también estoy en Instagram como Amanda's Jewelry. También hacemos, pueden ustedes visitar la página, pero también si alguien viene y me dice, Amanda, quiero este detalle de esta manera, también elaboramos piezas. Hablábamos un poquito también con Amanda que ella tiene diseños exclusivos, así que estos mismos aritos, obviamente, pues, ella no los vuelve a crear de nuevo. No, solamente hacemos un par, ¿verdad?, por estilo. Ya si el cliente, como dicen, el cliente es el que tiene la razón siempre y el que pide el gusto, ya si me dice, bueno, quiero repetirlos, buscamos los materiales y los podemos volver a hacer, ¿verdad? Amanda, hay varias técnicas que están muy de moda, por ejemplo, el alambrismo, por ejemplo, que me imagino que es este tipo, ¿verdad? Sí, y esta también. Ok, hablemos un poquito de esta técnica del alambrismo que es, están muy de moda, que son muy livianos, no pesan casi nada. Ok, bueno, esta es una de las técnicas, hay desde la parte de alambrismo básico hasta alambrismo avanzado, ¿verdad? Mucha gente o muchas de las mujeres nos gustan dar piezas únicas, diferentes, y el alambrismo se da para esto, para poder crear algo único que no sea igual al que anda el resto de las mujeres. Entonces, es una buena opción si de repente no quiere usar un arito que pese mucho, ¿verdad? Porque como tú dijiste, es liviano. Amanda, ¿nos puedes dar algún consejito ahí? Porque a veces como mujeres no sabemos como qué ponernos o cuál es el arito que nos conviene según nuestro rostro o según nos... O a veces hablábamos de que nos ponemos demasiado cargado también. Cuéntame, por ejemplo, qué es lo que está de moda o cómo debemos de adaptar el tamaño de arito a nuestro rostro. Ok, yo creo que eso va con el estilo de cada persona, ¿verdad? Las personas pueden usar desde ser conservadoras hasta hacer un poco, llamar la atención. Entonces, de repente por aquí tenemos unos aritos largos con perlas que son para alguien de repente que tenga un rostro largo, no un rostro redondo, porque es una argolla. Para alguien que tenga un rostro largo tiene que ser un arito que caiga más, más, más largo. ¿Y yo qué tipo de rostro tengo? A la que me hice. Bueno, tú tienes un poquito, no es un rostro largo ni redondo, es un poco, bueno, te quedan los aretes largos, pero también te quedan el arete redondo, como las argollas también. Ok, obviamente tenemos que también tener ese gusto, ¿verdad? Esa manera de combinar, ya sea, por ejemplo, este. Tenemos aquí un collar bastante grande, bastante bello y este sí lo tendríamos que combinar con un arito, ¿cómo? Arito pequeño. Porque de acuerdo a las reglas de etiqueta, ¿verdad? Que tenemos o de imagen, nosotros de repente podemos usar solo tres accesorios en nuestra vestimenta, entonces de repente este collar que es largo te puede ir con un arito, una perlita pequeña pegada a la oreja para que se vea más elegante. Sí, o sea que esto es bien importante saberlo, que tres accesorios, estamos hablando, por ejemplo, del arito, un collar o un anillo o un reloj, ¿verdad? Solo tres, tratar de no exagerar. Así es. Perfecto. Y bueno, ¿qué más técnicas pues nos ofres, qué más técnicas realizas tú para nuestras clientes, por ejemplo, en el área de lo que son las pulseritas? Bueno, en la parte de las pulseras yo trato de utilizar buenos materiales, tenemos lo que es la parte dorada que son laminado de oro, ¿verdad? Y diferentes perlas, ya sean cristales, lo que es la perla de río, que es algo que le encantan a las mujeres, a quien no le gustan las perlas, ¿verdad? Y también pulseras de cordón que son más ajustables de acuerdo al puño de cada persona, de cada mujer. Me encantan porque estas son como más juveniles, como para nuestras hijas, por ejemplo, de 15, 18 añitos, ¿verdad? Que les gusta andar juveniles y ya nosotras pues nos gusta ya andar un poquito de más perla, de más brillo, ¿verdad? Ser más elegante, ¿verdad? Y amar un poco ser ya más las perlas que son divinas, que te va con todo, ya sea una tarde o en la noche. Y eso es importante, Amanda. Saber qué accesorio nos conviene depende de la actividad que vayamos y la hora del evento. Claro, porque recuerda que los colores oscuros generalmente son para la noche y puedes combinarlo con unos aretes en esta técnica de alambrismo, ¿verdad? O con este tipo de aretes negros o algo brillante y de repente los colores claros para el día. Puede ser algo así para el día. Claro. Algo así, ¿verdad? Algo, sí, eso es de la técnica de alambrismo. Bueno, la verdad es que para esto tenemos mucho, mucho que hablar y nosotros como mujeres pues nos encanta, Amanda, queremos invitarte a que sigas creando. Gracias. Lo haces muy bonito. Queremos invitarle también a ustedes que nos puedan, que puedan apoyar este trabajo de mujeres emprendedoras y que, Amanda, coméntanos, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos ver las fotos y hacerte nuestros pedidos personales? Ok, pueden encontrarme en mis redes sociales, ¿verdad? En Instagram como Amanda Jewelry y pueden encontrarme en Facebook como Amanda Accesorios, todo es una tienda en línea. Igual estamos participando en algunos eventos fuera de San Pedro, tanto también exposiciones dentro de San Pedro. El sábado estaremos participando en una exposición en Pinalejo, Santa Bárbara. Perfecto, así que vamos a estar ahí pendientes de ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Laura. Y bueno, Lilian, yo sé que te encantaron, pero yo aquí me voy a quedar, después te vienes aquí conmigo para ver qué más te gustó y qué más nos tienes, Lilian.